¿Qué es el VATNA? Esta herramienta tan utilizada es una de las mejores herramientas del método de Harvard. Se publicó en este libro, en el CIDA Acuerdo. Después que yo negocié, después que terminaste la negociación, o cuando estás durante la negociación donde vos ya sabes qué resultado vas a tener, ¿no? Cuando estás en ese punto, es donde vos comparás ese resultado que estás por obtener, que si cerrás, lo lográs con tu alternativa. Ese es el VATNA. Esa alternativa que tenemos acá, eso es lo que tenemos que buscar. Por eso es tan importante este VATNA, ¿no? Y suscríbanse en el canal nuestro, suscríbanse y compartan para la gente, porque esto del VATNA trae mucho poder, tiene muchas ventajas. Déjame que le cuente varios tips sobre esto, ¿no? Antes de contarles los tips, quiero explicar algo acá. La gente confunde la alternativa con la opción. Muchos de nuestros negociadores, cuando vienen a los cursos nuestros a trabajar con nosotros, nuestros clientes, confunden eso. Y son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la alternativa es algo, como lo dije recién, es algo que yo no lo muestro, yo no lo muestro, yo lo pienso, yo comparo el resultado que estoy obteniendo con la alternativa que tengo. Pongamos, por ejemplo, un auto. Si yo te estoy comprando el auto a vos, te quiero comprar el auto. Si yo comparo, me estás vendiendo el auto por 10 mil, por 10 mil dólares, pero yo tengo otro auto en 9500. El auto de 9500 es mi alternativa. Pero yo no te lo digo a vos, ¿no? Me lo quedo, la alternativa me la quedo. Pero la opción es, si yo te estoy comprando el auto por 10 mil y pongo opciones de pagarte en cuotas, de hacer esto, de pagarte una parte ahora, otra parte después, son distintas opciones dentro del acuerdo, distinto a la alternativa. La alternativa es algo mío, que yo no lo traigo a la mesa, a no ser, vamos a ver, estrategias más avanzadas que lo puedes traer, pero la opción sí lo traigo a la mesa. Entonces no confundan esa parte. No, no, no podemos mezclar eso. Es, si yo, el VATNA es, si yo negocio, tengo un acuerdo, ya, vos me, ya por 10 mil dólares me lo vendés, entonces yo comparo los 10 mil dólares tuyos con el otro auto que yo tengo por los 9500. Entonces, ¿cómo generar tu VATNA? ¿Cuál es la mejor forma? La mejor forma es, haz un listado de acciones que tenés. Acciones que vos tenés si no logras el acuerdo conmigo. Y yo voy a hacer acciones si yo no logro el acuerdo con vos. ¿Cuáles van a ser acciones? Ir a una concesionaria, mirar en el diario, buscar en internet, buscar, son distintas acciones, acciones que yo las fui haciendo, y dentro de eso busco la mejor. Y justamente tengo una, vos me ofreces el auto por 10 mil, pero tengo una mejor alternativa por 9500, con la misma cantidad de mil, de kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo fundamental que tiene el VATNA. Es, todos tenemos que generar un pequeño VATNA, tenemos que estudiar el VATNA antes de ir a una negociación. Porque te da poder, el VATNA te da una posibilidad de generar ese poder de decir, bueno, yo sé que tengo a 9500, entonces estoy cómodo de seguir pidiéndote más, porque yo si no me conviene irme al otro. Por eso te da el poder de estar cómodo, de confianza, de tener flexibilidad dentro de la mesa, porque sabes que tenés otras alternativas. Bueno, no se olviden de eso. Y suscríbanse y compartan el video. Otro punto, otro tip. Estudia el VATNA de la contraparte. Si yo puedo ver cuántos autos hay en el mercado, porque veo, y veo que hay muchísimos autos, yo sé que a lo mejor vos, este, al auto donde lo tenés, lo tenés muy demasiado alto, entonces yo veo tu VATNA, puedo estudiar, puedo analizar tu VATNA. Otro tip que les quiero dar, no lo revelen, no digan el VATNA tuyo, la alternativa tuya, no la digas, no la digas. A no ser que sea que ya, que ya llegue a un punto en que sea necesario, porque ya estamos muy cerca, entonces, pero si no, ¿cuál es el problema de decir el VATNA? Que si yo te digo el VATNA, vos me lo podés usar. Veamos el ejemplo de que hablamos del auto. Vos me estás ofreciendo el auto de 10.000, y yo lo quiero pagar a 9.500. Y yo te digo, mira, acá tengo, acá tengo el auto, el mismo auto que el tuyo, que está a 9.500. Ah, me dice, déjamelo ver, a ver si, ah, 9.500. Y mira y dice, bueno, está a 200 kilómetros de acá. ¿Cuánto te va a costar eso? Entonces, él puede elaborar en tu VATNA. Y eso es decisión tuya, es tu información. Vos elaboraste, vos trabajaste en eso. No tenés que estar regalando tu tiempo. Entonces, cuidado cuando revelamos nuestro VATNA. Roger Fisher, el autor del CDA Acuerdo, no sé si es Roger, el primero. Roger fue profesor mío en la Universidad de Harvard. Y él siempre decía, ¿qué preferís vos tener? Si vas a una negociación con tu jefe, ¿preferís tener una pistola, una 9 milímetros, decía? Una 9 milímetros y tenerla escondida para pedirle un aumento de sueldo. ¿O preferís tener una carta? Una carta de la competencia, una oferta de la competencia, ¿no es cierto? De tu jefe, donde te ofrecen más dinero para irte a trabajar con ellos. ¿Qué es mejor? ¿Qué tiene más fuerza? ¿Qué tiene más poder? Obviamente, todos sabemos, más poder va a tener en mi negociación la carta, la oferta. Esa oferta que yo, si no nos ponemos de acuerdo, me voy a trabajar con el competidor de mi jefe. Se dan cuenta. La pistola no tiene poder. ¿Por qué me voy a poner a disparar, amenazarlo? Dame el aumento si no te pego un tiro. No. O sea, y le gustaba hacer porque realmente tiene, ahí vemos el poder que tiene trabajar y descubrimos que generar un VATNA no es simple, no es tan fácil. Así que tienen que ponerle trabajo. Los buenos negociadores invierten tiempo en esto. Invierten porque saben que esto te sirve para todo el momento en que estás en la negociación. Te sirve para entenderte a vos mismo qué es lo que querés, cuáles son tus intereses. Y, viste, iban cambiando. Porque a lo mejor, este, en el momento yo prefiero pagar esos 500 dólares más. Comprarte el auto y no, y no manejar 200 kilómetros para ir a buscar el otro auto. ¿A quién sabe? Uno sí, depende, depende de muchos otros factores. Por eso, VATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. No se olviden, es una alternativa. No se confundan con las opciones, es la alternativa. Es para ejecutivos, para gente que realmente necesita la negociación para generar resultados, no para pasar un examen. ¿Cómo podemos negociar? Sin poder, sin poder, pero con estrategia. ¿Cómo podemos lograr una negociación que sea ganar, ganar? Incluso más, ganar, ganar, pero que podamos maximizar nuestros beneficios y que el otro gane. Acuérdense que la idea de ganar, ganar solo no es lo que estamos buscando acá. Si estás acá, en el Instituto de Negociación, es porque sos una persona que quiere maximizar lo que puede ganar. No sos mediocre. Tenemos que maximizar lo que nuestra empresa, lo que nuestra familia puede lograr. Tenemos que darle un buen trato al otro. Ganar, ganar. No tomar advantage, ventaja del otro, pero sí ganar. Entonces, ¿cómo hacer esto? Cuando nosotros estamos negociando sin tener un buen badna, ¿qué pasa? Cuando no tenemos poder, ¿por qué es el poder? ¿Cómo podemos analizar eso? El poder es porque no tenemos un buen badna. Si vos tuvieses un buen badna, pues sí tenés la posibilidad de irte. Entonces, sí te sentás y decís, mira Juan, si no me das esto, yo me voy con tu competidor. Ahí, si no me das esto, yo me voy. Cierro el negocio con esta otra empresa. Si no podemos lograr esto, lo logro con esta otra gente. Entonces, porque yo trabajé y tuve el badna. Primero de todo, los badna no son fáciles de hacer. Y te lleva tiempo, inversión de tiempo, gente, viajes, hablar con otras. qué alternativas tenemos a este acuerdo. Entonces, primero de todo, pensá en eso. ¿Qué badna tenés? Y hay badnas que a veces son muy débiles, pero tenemos que ser inteligentes. Déjame que te cuente una historia de 1912. En 1912, había un candidato a presidente de los Estados Unidos, Teodoro Roosevelt. Él había sido presidente y se postula de nuevo cuando está en la parte final, en la parte final de la campaña. Está faltando una semana. Dice, bueno, como estrategia final, iban a mandar tres millones de folletos con la foto de él. ¿No? Iban a mandar a todos lados. Entonces, hacen imprimir los folletos, está todo. Entonces, el gerente de campaña, el director de campaña, está contento, todo, con los folletos, todo. Y miran, la foto de Teodoro tiene la firma de un estudio fotográfico, el que sacó la foto. Dice, ¿tenemos permiso de esta persona? ¿Cómo permiso? ¿No? ¿Tenemos el permiso por escrito? No, no lo tenemos. O sea, que no tenían permiso y estaban utilizando una foto sin permiso. ¿Qué le podía llegar a costar a la campaña? Le puede costar un dólar por foto. Eso es lo que el fotógrafo puede pedir. Tres millones de dólares en 1912. Hoy en día, hagan de cuenta que hay entre 80 a 100 millones de dólares. Ni siquiera hoy en día alguien podría pagar eso por mandar la foto final. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuál es el banner de esta persona? No tiene tiempo porque tienen que lanzar los tres millones de folletos ya se hicieron y no tienen el permiso. O sea, que sí, sería un kamikaze mandar el follo. Tienen que hablar con esta persona. Tienen que hablar con el fotógrafo. Y ahí es donde quiero que piensen cómo pensar afuera de la caja, cómo pensar ahora de box. Para vos, que me decís, sí, no, bueno, yo no tengo poder, no tengo, fíjate cómo hace, cómo resuelve eso con estrategia. Lo que hizo fue esto. Le agarra y le escribe un telegrama. Dice, señor fotógrafo, estamos considerando utilizar una foto para el cierre de la campaña. La foto que elijamos, ¿no es cierto?, va a ser muy buena publicidad para el fotógrafo porque estamos planeando hacer tres millones de fotos. Con urgencia, díganos cuánto usted podría colaborar para la campaña. De esa forma, tomaríamos la decisión si utilizamos su foto. Muchas gracias. Por favor, conteste urgente, director de la campaña, Theodore Roosevelt. Y lo envía. ¿Y saben la respuesta? La respuesta, el fotógrafo ve eso y dice, oh, por Dios, va a ser tres millones en todo el país y va a estar mi nombre. O sea, de estos tipos lo están haciendo en mi nombre. Entonces, agarra y va al telegrama y manda un telegrama diciendo, yo nunca hago esto, pero podría contribuir con 250 dólares. Ahí cerró. perfecto, 250 dólares. O sea, que el director de la campaña pasó de no tener nada, pasó a tener no solo esto, sino 250 dólares. Entonces, uno dice, ¿no es ético? Claro que es ético. Fue un error. No hace falta mostrarle al otro la debilidad. ¿Y saben por qué les digo negociar sin poder y con estrategia? Porque mis clientes, espero que vos no seas, y si sos uno de mis clientes, vos sabes, tengo todo. Muchas veces quieren o estás utilizando, creo que vos estás utilizando a la contraparte como el psicólogo, como el hermano mayor. hoy mirá, qué sé yo, que yo no, que no es justo, que fijate, que, porque yo quiero ser honesto. Esta persona, el director de la campaña, no fue deshonesto. Él tampoco tenía que mostrar la debilidad que él tenía. y muchas veces nos pasa. Entonces, te pido, la próxima negociación tuya, no muestres tu debilidad. No vayas al otro a decirle, oh, mirá, qué sé yo, que yo soy un pobrecito, que la empresa nuestra, que usted vos sos tan grande, o esas cosas que al otro no le interesa. La verdad es que el otro tiene sus problemas y él quiere resolver sus problemas. Y te quieren a vos para que trabajar en conjunto. No te quieren a vos para que y vos le comentes todas las, lo pobre que son, lo esto, lo otro que no, lo otro tiene. Come on, gente, por favor. Se lo digo siempre a todos nuestros clientes. Nosotros no tomamos gente así que siempre está llorando el otro. Entonces, ustedes se fijan, dos errores acá. Uno, los tiempos. Muchas veces no tenemos un BATNA bueno, pero tenemos que negociar. Yo tengo clientes, nosotros estamos trabajando con clientes que hace dos años para negociar nuestro BATNA. En cuanto tengamos el BATNA bueno, nos vamos a sentar a negociar. Negociar bien es trabajo. Y se acuerdan que yo les digo, vamos y negociemos, no es ganar, ganar, maximicemos, maximicen las utilidades que ustedes pueden por el valor que ustedes traen a la mesa. Si vos estás esperando un año para traer valor, para entender, para entender cómo juegan, y bueno, ¿por qué no vas a reclamar el máximo valor que tu empresa se merece? ¿Por qué vas a tener que darle el valor a la otra parte? Después de todo se lo merece tu empresa, ¿o no? Se puede negociar sin poder, empecemos a trabajar, pero el BATNA es fundamental. Vieron la historia de Roosevelt. ¿Ustedes ven cómo podemos solucionar el problema? ¿Ven cómo podemos solucionar? La gente se cree que porque no tenemos poder, no podemos negociar. No, 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 al contrario. Si vos crees que no podés, como lo dice Henry Ford, dice, si vos crees que no podés, tenés razón. Y si vos crees que podés, también tenés razón. Entonces el tema está en que vos tenés que ver que vas a poder. ¿Cuándo? Es distinto. Tenemos que hablar, tenemos que armar la estrategia. Siempre, siempre anda a negociar con estrategia. Y lo hagamos siempre y te lo repito, prepárate, prepárate, prepárate. La preparación es clave. No hubo forma del gerente, del director de la campaña de negociar este extraordinario acuerdo que logró, ¿no es cierto? Sin haberse preparado. Se preparó. El equipo se había cometido un error, pero él se preparó para mandar ese telegrama. Y la parte de ética es totalmente ético. El otro, el fotógrafo, no tiene por qué saber si ya los imprimiste o no. El tema está en que cuando uno va a negociar tiene que ser muy inteligente y no tenemos que el mindset, la cabeza nuestra porque tenemos la debilidad del poder y ya todo es débil. Eso es un error. Te pido, por favor, mañana, hoy, cuando estés negociando, no entres ya perdiendo porque no vayas para eso. Prepárate más. Fíjate, Pablo, quería preguntarte sobre el BANA, sobre la alternativa que tienes siempre cuando estás en una negociación y cuándo sería, cuándo es buen momento para expresarla o si tienes varias alternativas para expresarlas juntas, separadas y qué tono darle al expresarlas tú a tu héroe, a tu contraparte para que no se sienta él agredido. Excelente pregunta, es fundamental y yo creo que te voy a dar la experiencia nuestra, a los que vemos, pero así como vos, Miguel, estamos aprendiendo todos los días. Recién acabo de terminar una reunión con la gente que le hace muchísimos trabajos a Google y teníamos ese problema, teníamos ese problema de que cómo le decimos a Google que queremos hacer esto con Facebook, o sea, cómo le decimos y ya vienen ellos, vienen trabajando con ellos hace años. En la negociación lo que yo veo está en la personalidad del otro, tenemos que leer el cuarto y cuando yo estoy en la negociación leerlo a la persona, una de las partes que yo me di cuenta es la mejor forma de utilizar esto es en el cierre, cuando ya estoy más cercano al cierre. Hay una parte de mi libro que digo los sabios hablan porque tienen algo que decir, los tontos hablan porque tienen que decir algo, Platón lo dijo. ¿Qué nos pasa? El Vanna fue un elemento muy importante y el Vanna es un elemento muy importante que me da poder y ese poder por lo general yo lo quiero usar y subconsciente yo quiero usar yo quiero decir Miguel vos tenés que darte cuenta que si no hacemos esto yo voy a hacer tal cosa pero no ayuda a Miguel porque a Miguel está procesando lo otro, está procesando la propuesta que le di, esas opciones, está procesando ese trabajo y entonces yo quiero que Miguel lo procese más rápido. Pensemos en que en la parte del no arreglo, ¿cierto? en la empática historia persuasiva ese no arreglo es una parte donde la gente por ahí tiene que analizar acá, ¿no? Está al final ese hablar acá al principio yo tengo que ser como los sabios hablo cuando tengo algo que decir ¿no? Tengo algo que decir hablo pero no porque quiero decir algo ¿no? Tengo algo que decir hablo tengo algo que decir esto si no tengo nada que decir me quedo callado es importantísimo usar el silencio a tu favor como yo explico Thomas Edison como él utilizó el silencio de hacer una pregunta y quedarse en silencio a su favor son partes fundamentales estratégicamente tenemos que usar siempre todo 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 a nuestro favor y después decidamos usemos todos esos pequeños detalles el Vanna tiene que estar a tu favor ¿cuándo lo decimos? no al principio ¿cierto? los tiempos ¿cómo los usamos? los tiempos van a decir mucho el tiempo tuyo va a decir mucho si yo te doy el Vanna demasiado temprano el otro me puede destruir el Vanna si yo empiezo a ver que él tiene Vanna empiezo a trabajar en el Vanna de él es clave es clave uno de los elementos más poderosos que tenemos como negociadores es que dejemos de pensar únicamente en mi Vanna pensemos en el Vanna del otro ¿cierto? y esto ya para el nivel más avanzado que sé que vos tenés una empresa constructora que vos hace años y años y años que tenés mucha experiencia y vos sabes que hay veces que tenemos que atacar el Vanna del otro y sí muchas veces cuando no hay la posibilidad entonces tenemos que identificar cuál es el Vanna del otro y cómo trabajar en disminuir ese Vanna obviamente estoy hablando de todo lo que es legal estoy hablando de todo lo que estoy hablando pero pasa 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 a diario quiero que nuestra gente escuche porque eso pasa la gente no se da cuenta de que se están poniendo una trampa yo estoy poniendo una trampa si yo te hablo yo hablo de antemano yo me pongo una trampa porque yo me expongo que esa es mi alternativa la alternativa tiene que ser yo tengo que trabajar lo que tengo que hacer es descubrir tu alternativa tú Vanna descubrir y trabajar con eso por eso siempre es muy importante cuando yo estoy con eso es muy importante dar esta dar esta parte avanzar acá en comprender avanzar en planear y cuando yo estoy cerrando este no arreglo este no arreglo es como el Vanna es como que yo este de hoy yo trabajo los miedos muchas veces ahí es donde nosotros en esta parte del proceso es donde nosotros hacemos hacemos ver si mira si yo ya invertí ahí está el tiempo si vos invertiste una hora y media y es un auto probablemente el vaso ya quiere cerrarlo porque tiene que cerrar tantos autos por día y por algo invirtió tiempo en vos uno tiene que ver leer el cuarto leer ser muy inteligente en cómo hacemos toda la parte persuasiva leerlo cómo entender esta persona está invirtiendo tiempo ya los dos tenemos bueno el punto ya no es tan tan lejos entonces empiezo a trabajar con eso siempre siempre nos conviene este al último dar indicios dar esto ¿por qué? porque es como decirle si vos no me das esto este a mí no me conviene a mí el ejemplo que me dio Roger Fisher el autor del CID de acuerdo dice que es más importante que yo tenga una una nueve milímetros así me decía una nueve milímetros acá en mi acá atrás tengo una nueve milímetros para pedirte un aumento de sueldo o tener tener la carta la carta de de tu competidor acá que me quiere contratar una oferta donde me está contratando ¿qué más poderoso? obviamente lo más poderoso para un aumento de sueldo es tener esta carta ¿no? que es la nueve milímetros la nueve milímetros la saco y voy voy preso pierdo el laburo pierdo el trabajo pero claro pero entonces tengo que pensar en eso ¿no? en qué momento en qué momento te hago te hago te lo hago saber este cómo estoy dañando la relación porque yo te puedo yo puedo obtener ese aumento pero ya está nunca más y él sabe que yo invertí tiempo en ir a buscar esto o lo otro entonces hay un montón de otras cosas que sin dañar la relación acuérdate toda negociación tiene relación y resultados ¿no? yo puedo obtener muy buenos resultados pero estoy a lo mejor dañando la relación diciéndole a él que estoy hablando con la competencia que conozco a ellos que me dieron una oferta hay cada caso hay que analizarlo pero siempre ¿no? ese sería el VATNAD entonces ¿se lo digo? ¿no se lo digo? a veces ni siquiera en ese caso ni siquiera ¿viste? si estoy hiriendo la relación nuestra ¿para qué te lo dije? yo sí te puedo decir mira yo tengo entendido que esta gente está contratando gente a tal precio está contratando esto mi valor de mercado es esto vengo esto te traigo esta productividad y esto todos esos puntos son bárbaros pero realmente el VATNADEDEDU siempre tengo que analizar ¿estoy dañando la relación? ¿estoy realmente obteniendo un resultado? ¿cómo va a quedar las cosas después? ¿para qué lo hago? lo hago la entrego al principio la entrego al principio me va a dañar a mí porque me puede dañar yo le hago saber me pueden dañar el VATNADEDU Cualquier buen negociador que se entere de tu VATNA no lo va a dejar ahí. La gente que ve acá nuestro canal, que ve los videos, y saben que toda la gente, ¿por qué? Porque es parte del juego. No es que nosotros acá lo descubrimos, no. Años y años y años es que, si yo quiero hacer un negocio con Miguel García, pero Miguel tiene un VATNA mucho mejor que el mío, ¿qué hago? ¿Me rindo? ¿O le muestro mejoro el mío? ¿Mejoro lo mío en base a lo que tiene el VATNA de Miguel García? Para que Miguel diga, no, 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 definitivamente me voy con Pablo. Eso es trabajo nuestro. El VATNA es inversión de dinero. El VATNA es inversión de tiempo. El VATNA es estratégico, estratégico. Tenemos que verlo. Un montón de cosas que salen a raíz de eso. Por eso es que el VATNA nos da poder. ¿Te ayuda más esta discusión en el VATNA? Claro, lo que sí noté mucho, Pablo, es de que tienes que dejar el ego a un lado, porque lo primero que quieres hacer es como que enseñar las armas, ¿no? Hacerte fuerte, pero luego se hace una lucha de poder con la contraparte. Y a mí, vos sabés qué buen tema que nombras, porque es ese punto en donde yo les enseño a nuestros clientes de que sí, podemos ir y mostrar. Podemos mostrarnos poderosos, pero mostrar la ubicación de los cañones nos expone. Porque yo puedo decirte, mira, si vos no estás de acuerdo conmigo, yo tengo cañones acá, acá y acá. O sea, pero te estoy dando la logística mía. ¿No? Te estoy dando en una guerra, te estoy dando la logística. La negociación no es una guerra, pero el regateo, hay temas así, hay temas de que yo estoy dando... Entonces, si yo te doy la logística, estratégicamente no estoy actuando bien. Haciendo mejor un producto tuyo, le estás debilitando el VATNA, ¿no? Lógicamente, porque vos estás dando algo mejor, ¿no? Y ahí es donde lo puedes acompañar con algo que no sea muy valioso para ti, pero sí para él. Ahí es donde entra ahí. Fenómeno, exacto, ¿no? Servicio, ayuda, que no sea precio. El buen negociador no es el que se focaliza en precio únicamente. Ve otras cosas, ve otro. Y el que se focaliza en precio, después se da cuenta, ¡Ay, cómo me perdí eso! Los grandes acuerdos están en... Cerramos con una... Estábamos trabajando por una universidad y una de las cosas era el precio. Estaba muy difícil todo el acuerdo en la parte de precios, porque está muy visto por muchas otras personas, por muchas otras... Como que el precio es el... Acá está, logramos esto, acá está, ¿no es cierto? El precio. Pero había... Pedimos otras concesiones, como ser el que endorsen esto, esto, a los profesores y esto y lo otro, comenten, endorsen. Y fue algo... Fue un sí, así nomás. Oh, sí, no hay ningún problema, yo lo hago, yo lo hago. Y cuando vos ves el valor que tiene para esta institución, es el endorso de todas estas otras personas, tiene un valor enorme, tiene un valor hasta... Vale más de lo que realmente se estaba poniendo uno en la mesa y nosotros decíamos, bueno, si la mitad lo hace, y ya tener esa posibilidad de decir, no, bueno, no quiero que digas que es bueno, quiero que digas que lo usaste y cómo te sentiste, bueno, listo, no hubo ningún problema. Entonces, había tanto valor ahí, tanto valor, que se podía explotar. Y vos imagínate, destruimos el otro Vatna. Bueno, nosotros nos quedamos en el precio, luego que les pedimos algo que no les cuesta nada a ellos, lo destruimos, destruimos todos los otros Vatna, ¿no? Porque el otro Vatna era otra, pero bueno, ellos peleaban más en el precio, nosotros les dimos el precio que ellos querían, ¿no es cierto? Pero había un valor enorme. Es correcto. Exacto. Pero bueno, Miguel, un placer, Miguel, te agradezco muchísimo. Igualmente. Que nos ayudes, que estés presente siempre con nosotros. Gracias, Pablo, gracias. Te mando un abrazo y muy amable.